Y me voy pa' pedenar, aunque esa frivona La jique doña me dice, no se fue ya ni mirar Después que empezó a crecer, ahora nada más te privar El que te le da del pavo, que tiene toda mujer Deprecia a todos los muchachos, que le piden su querer Fíjate que están ganando, pero yo no soy un bongo Voy que ya me miro a mí, con el rabito de loco Y eso quiere decir con baile, que tengo el camino abierto Hambre que espera, no hay hambre Y creo que ya soy su dueño El que espera lo mucho, espera lo poco Cuando me digas si voy a hacer una fiesta Y me voy a ir pa' ir a bailar con él Como de esta muchacha, raquete buena Algo mejor yo aprovecho después de ser Y lo siento por todo su pretendiente El que ya me mira y me peló los dientes El que espera lo mucho, espera lo poco Cuando me digas si voy a hacer una fiesta Y me voy a ir pa' ir a bailar con él Como de esta muchacha, raquete buena Algo mejor yo aprovecho después de ser Y lo siento por todo su pretendiente Y ella me mira y me peló los dientes Solita pa' mí Jale, 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 jale pa' allá, jale pa' allá Y ella me miro a mí ¡Qué rico! Hay que esperar lo mucho, esperar lo poco Cuando me digas si voy a hacer una fiesta Y me voy a ir pa' ir a bailar con él Como de esta muchacha, raquete buena Algo mejor yo aprovecho después de ser Y lo siento por todo su pretendiente El que ya me mira y me peló los dientes El que espera lo mucho, espera lo poco Cuando me digas si voy a hacer una fiesta Y me voy a ir pa' ir a bailar con él Como de esta muchacha, raquete buena Algo mejor yo aprovecho después de ser Y lo siento por todo su pretendiente El que ya me mira y me peló los dientes Jale, 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 jale pa' allá Soy yo que hoy digo pa' ti mamita Pa' perder nada de lo voy Aunque sea muy buena Es que esperar lo mucho, esperar lo poco Cuando me digas si voy a hacer una fiesta Y me voy a ir pa' ir a bailar con él Como de esta muchacha, raquete buena Algo mejor yo aprovecho después de ser Y lo siento por todo su pretendiente El que ya me mira y me peló los dientes El que espera lo mucho, espera lo poco Cuando me toca el agua y yo me vuelvo loco Cuando me digas si voy a hacer una fiesta Y me voy a ir pa' ir a bailar con él Jale, 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 jale Esa primona es mí Que ella me miró a mí Me rabito de loco Qué ella me miró a bailar con él Y me voy a ir a bailar con él Yo bailo de la pija Y yo a alguien любz Le voy a ir a bailar con él Y yo a alguien le voy a ir pa' ir a bailar con él Un nás en mi casa En mi casa Y yo a alguien33 ¡Gracias!